Te noto triste No veo en tu forma de mirar Algo está mal Sé que no es simple Él nunca te dio ese lugar Que te quiero dar un río Saludos familia de Cartanal Y todos los bailes del tú, Venezuela Soy Ale Mendoza Y es para invitarte a que veas Mi nuevo sencillo perro que ladra Lo hay disponible en todas las plataformas digitales Mi canal de YouTube Que es Ale Mendoza aquí Y por todos lados Dale amor, dale play, ok Te lo dice, Ale Mendoza Dale pues El que mucho ladra, poco muerde Es un cobarde No se atreve Te merece Te merece Perro que ladra y no muerde Él no te merece Todo lo tengo aquí Y, y, para ti Y, y, y Él ladra y no muerde Y no te merece Porque eres para mí Y, y, para mí Escucha mi amor Perros que ladran Y en la calle Hay muchos Te lo dice Ale Mendoza Dale, dale pues Dí de Melody Masivo Records Alex Freitas Lo dije bien La calle El de Melody Alex Freitas Me Lo maybe Il CC por Antarctica Films Argentina